Hablar sobre las residencias médicas en general no es una tarea sencilla. Implica abordar al menos dos grandes dimensiones. Una es la relacionada con la dimensión política, que tiene que ver con los mecanismos de planificación de los especialistas a formar, de acuerdo a las necesidades de cada país, las orientaciones de los perfiles educativos que se desean fortalecer desde las políticas de salud, la composición de los mercados de trabajo de los especialistas y los problemas de cada una de las especialidades, la regulación de la formación y práctica de los futuros especialistas, hasta la gestión de las residencias médicas en el plano nacional y en cada uno de los espacios de formación. La otra dimensión es la educativa, cuyo espectro también es muy amplio y abarca desde la calidad de la enseñanza y el aprendizaje, los perfiles de formación y los nuevos paradigmas en salud, la definición de los planes de estudio y el desarrollo curricular, la relación del pregrado, posgrado y la educación continua, la formación de los formadores, el papel de los residentes y sus derechos, entre otros. Desde la dimensión política tenemos algunas preocupaciones con datos que la sustentan. Existe una gran inversión por parte de los estados y del nivel público en particular en la formación de los futuros especialistas. Un estudio recientemente publicado por nosotros muestra que en solo 14 países se ofrecieron en el año 2010 aproximadamente 30.000 plazas para la formación de especialistas médicos. El 55% de estas plazas fue otorgada para especialidades básicas y el resto para las subespecialidades. Un dato que ha llamado poderosamente la atención es que solo el 6% 6% de estas plazas fue ofrecido para las residencias de medicina familiar. Cuando la base de sustentación de la propuesta de la renovación de atención primaria y de las redes integradas de servicios de salud adheridas por los estados miembros de la OPS demandan de este tipo de especialistas. Son limitados los sistemas de planificación de residencias médicas y los sistemas de información que den cuenta de las necesidades de formación los lugares donde se requieren determinados tipos de especialistas los mecanismos de regulación y los especialistas con que cuenta el país entre otros datos. La mayoría de los países tampoco cuentan con políticas orientadoras sobre los especialistas que se deben formar y las especialidades que habría que incentivar para desarrollar una red integrada de servicios de salud. Daría la impresión, pero es solo una hipótesis, de que en muchos países la oferta de plazas obedece a la demanda que tienen los hospitales de mano de obra, a las aspiraciones personales de los médicos de reciente graduación, a las oportunidades de empleo que ellos visualizan, incluyendo las posibilidades de migración hacia otros países donde se requieren determinadas especialidades. Los mecanismos de gestión de las residencias médicas carecen de normas claras y actualizadas desde el marco de una coordinación general como país hasta la gestión de cada una de las unidades docentes instaladas en múltiples espacios hospitalarios. La mayoría de los países no tienen sistemas de acreditación de las residencias ni de las instituciones donde se forman los futuros especialistas. Muchos no tienen mecanismos de articulación entre las residencias y el sistema formador. Las titulaciones en algunos países las ofrece el sistema de salud y no son homologables en otros contextos, en otros países. Desde el punto de vista de la gestión existen evidencias técnicas sobre la obsolescencia de la legislación y los reglamentos de las residencias o el incumplimiento de las mismas cuando se tienen. Una última preocupación en cuanto a la dimensión política es lo que acontece en los países en aspectos de formación, empleo e incentivos en determinadas especialidades básicas que son críticas para el desarrollo de los sistemas de salud basado en la atención primaria y la atención a la salud como son las especialidades de salud familiar, geriatría y anestesiología. En esta dimensión política estamos haciendo un llamado a todos los países para que reorienten las políticas de recursos humanos en salud y de las residencias médicas en particular, ampliando las fronteras de las especialidades básicas y priorizando las especialidades más necesarias, ampliando el nivel de financiamiento e incentivo de trabajo. En relación a la dimensión educativa también son muchos los temas a abordar. Existe una preocupación generalizada sobre la calidad de la formación de los futuros especialistas que se traduce en el desempeño de los residentes en los servicios, en el tiempo disponible para el estudio, en la reflexión e investigación como personas en proceso de aprendizaje para obtener un título de especialistas. Hacemos hincapié en la reorientación de los perfiles educativos de los programas de las residencias, ya que muchos de ellos han permanecido intactos a lo largo del tiempo. Se precisa reformularlos de manera permanente a la luz de los nuevos conocimientos científicos y enfocados en nuevos paradigmas para que las personas, los ciudadanos, reciban de los próximos egresados un continuo de servicio en términos de promoción, de prevención, de diagnóstico, tratamiento, gestión de enfermedades, rehabilitación y cuidados paliativos. Una de nuestras mayores preocupaciones para lograr la calidad de la formación son los propios docentes, tutores o acompañantes del proceso educativo. Además de la experiencia en su área de especialidad, de la profundidad de sus conocimientos en dichas disciplinas, se requiere de otros conocimientos en materia educacional para acompañar este proceso educativo. Ya no se puede seguir enseñando en la residencia de la misma manera como se aprendió en el pasado, cuando el docente realizó su propio proceso educativo, entre otras razones porque las propias ciencias de la educación y la incorporación del internet en el mundo educativo y las plataformas educativas virtuales han transformado la visión como los métodos educativos. Hoy se aprende de otra manera y hay muchos otros mecanismos de organizar los procesos de enseñanzas y las residencias se han quedado estacionadas en el tiempo. Pero la tarea de educador acompañante también necesita ser reconocida, necesita ser valorada, incentivada. No todos los especialistas que trabajan en un hospital donde existen residencias tienen vocación para la labor educativa y esta diferencia entre quienes tienen y no tienen vocación amerita de otros esquemas de planificación y presupuesto del plantel educativo. De igual manera las unidades docentes hospitalarias requieren de orientaciones claras de trabajo normas de funcionamiento y desarrollo acordes con las nuevas orientaciones y propuestas educativas así como presupuestos específicos que las apoyen. Centrar los enfoques educativos en el aprendizaje y la investigación en el desarrollo de un profesional reflexivo sobre su misión y la práctica cotidiana implica repensar por parte de las unidades y los docentes y los docentes cómo hacerlo implica pensar cómo conjugar la enseñanza con la práctica lo teórico con lo práctico lo analítico con la toma de decisiones urgentes propias de cualquier hospital la resolución de los problemas de salud individuales con la resolución de los problemas de tipo colectivo la investigación a lo largo del proceso educativo. Otro tema importante es la formación interdisciplinaria y la capacidad de trabajo en equipo ambos constituyen un reto que debe ser abordado en cada una de las unidades docentes hospitalarias pero que podrían tener una orientación general desde el marco de la gestión de las residencias a nivel nacional la fragmentación del conocimiento se ha impuesto en el que hacer el trabajo en salud y particularmente en la educación médica esta fragmentación ha traído consecuencias negativas para el paciente la comunidad el gasto en salud y también el gasto de bolsillo de los individuos aprender a aprender en equipo debe constituir una meta para todos los procesos de educación en las ciencias de la salud pero particularmente para las especialidades médicas y en los procesos educativos de las residencias desde otra mirada pero también en correspondencia con la dimensión educativa existen problemas con las titulaciones y la homologación de los títulos entre países la creciente comercialización de la educación superior y la migración de los médicos hacia otros países del mundo desarrollado ha llevado a organismos como la UNESCO la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico la OSD a elaborar directrices en materia de calidad de la educación superior a través de las fronteras estas directrices tienen por objeto proponer instrumentos y una síntesis de las prácticas idóneas para evaluar la calidad y la pertinencia de la educación superior transfronteriza y proteger a los futuros profesionales contra una educación superior de mala calidad la creciente necesidad de obtener reconocimiento nacional de diplomas extranjeros está planteando dificultades a los organismos nacionales de convalidación ya que muchas veces la calidad de la educación superior y por tanto de los diplomas otorgados no es comparable con la calidad que se ofrece en su país de origen los profesionales dependen de diplomas fiables y de buena calidad y es esencial que los usuarios confíen plenamente en las competencias de los profesionales calificados por estas razones es necesario apuntar a institucionalizar el sistema de residencias médicas de cada país y darle sustentabilidad al vínculo entre educación y salud lo que requiere una centralidad compartida entre el ámbito de las universidades y de los servicios de salud con capacidad para sostener procesos educativos de calidad y luchar como también sostiene la UNESCO contra las fábricas de diplomas mediante iniciativas multifacéticas en la esfera nacional e internacional desde aquí que entre los principales desafíos de cambio que nosotros señalamos está el de desarrollar modelos integradores de formación orientados a la resolución de problemas orientados a la comunidad centrados en el residente y en el aprendizaje en diversos contextos y escenarios pero con una mayor intervención y compromiso de la universidad en los programas de formación de los especialistas participando activamente y acompañando todos los procesos educativos no basta con ofrecer el aval correspondiente para la obtención del título es necesario mayor involucramiento y compromiso activo de las universidades en cada una de las tareas educativas contar con la universidad como un socio activo no pasivo en los programas de las residencias permitirá generar espacios de articulación y debates sustantivos en cuanto a los programas de formación del pregrado especialmente en lo relativo al perfil de médicos que se pretende formar las competencias generales y los contenidos fundamentales que muchas veces se entrecruzan con los programas de las especialidades todas estas observaciones nos llevan a proponer que los países cuenten con sistemas de acreditación de la formación de especialistas de las residencias en particular procesos que requerirán de elaboración de políticas definición de mecanismos de evaluación y acreditación de construcción de estándares de la institucionalidad que requieren estos procesos que son complejos laboriosos y también costosos un último punto de gran preocupación para nosotros son las condiciones inadecuadas de trabajo y estudio que viven los residentes expresadas en la sobrecarga de trabajo diario la cantidad excesiva de guardias las condiciones poco dignas para su descanso y aseo la alimentación inadecuada y el desempeño de tareas auxiliares y logísticas ajenas a sus funciones las restricciones por motivos de maternidad o enfermedad y la carencia de vacaciones estos factores además del aumento de denuncias de maltrato y acoso laboral van en detrimento de las actividades y de las responsabilidades en sus tareas desviando el sentido fundamental de las residencias que es fundamentalmente el proceso de aprendizaje todas estas condiciones a mi juicio son inaceptables no importa la dualidad que muchos países presentan sobre si el residente es un trabajador asalariado con los mismos beneficios de cualquier médico empleado por la institución o si es considerado un becario en ambos casos su condición de residente le confiere un propósito específico que es el de aprendiz de un programa educativo de una especialidad determinada y de la cual se le otorgará un nuevo título con capacidad de ejercer como especialista una vez haya terminado sus estudios finalmente en el nuevo libro sobre residencias médicas en América Latina que acabamos de publicar y que está disponible en nuestras páginas web estamos proponiendo a los países algunas recomendaciones puntuales tales como orientar las políticas de las residencias médicas para su contribución al desarrollo de la atención primaria de salud y las redes integradas de servicios de salud establecer sistemas de planificación de las residencias médicas e invertir en salud familiar y otras especialidades básicas y con grandes carencias como es el caso de los anestesiólogos y los geriatras fortalecer la coordinación entre los organismos rectores de salud y educación para la toma de decisiones sobre las residencias y gestión de las residencias médicas orientar los programas de residencias por competencia y los ámbitos de aprendizaje en la lógica de las redes integradas de servicios de salud estructurar los programas de formación con la incorporación activa de las universidades impulsar procesos de acreditación de los programas de formación de los especialistas como OPS hemos reabierto la línea de trabajo de educación médica y dentro de ella la de residencias médicas con los que esperamos poder contribuir a la toma de decisiones inteligentes y la formulación de nuevas políticas mediante la recopilación y el análisis de información pertinente el debate de temas álgido en este tema y sugerencias de orientaciones que contribuyan fundamentalmente con la salud de la gente y el desarrollo de los sistemas de salud basado en la OPS muchas gracias